Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Hoy 3 de enero de 2022. Como ven, estoy emocionado. Y estoy emocionado porque justo en el primer día útil de este nuevo año me puedo reunir con ustedes. Ustedes que nos vienen acompañando desde inicios de la pandemia, si ustedes recuerdan, hasta estos tiempos en los que hemos pasado juntos múltiples dificultades, hemos visto lo mejor del ser humano ante problemáticas complejas y hemos visto cómo podemos ser capaces de afrontar dificultades tan supinas, dificultades tan difíciles de solucionar estando juntos. Y en este año 2022 no debemos de fallecer en esa misión. Todos tenemos que estar juntos, todos tenemos que caminar por un objetivo común y en esa medida, al estar juntos en un trabajo de máxima empatía, vamos a poder, por supuesto, todos salir juntos adelante. Ya saben ustedes, el día que duden de lo que les estoy diciendo, solo tienen que hacer una cosa, voltear y ver a su ser querido. Voltear y ver a su hijo, voltear y ver a su esposa, voltear y ver a su esposa, voltear y ver a sus padres y se darán cuenta lo importante que es que nos mantengamos siempre juntos, siempre juntos en objetivos comunes. Hacer bien a otro es en realidad hacerse bien a uno mismo. Ya hemos conversado de la importancia de poder servir para tener como respuesta una salud mental saludable. Siempre servir es una inversión, siempre dar es una inversión y esa inversión da siempre réditos multiplicados al infinito, porque van a impactar sobre nuestro corazón y va a impactar sobre nuestra salud mental. Así que sigamos adelante. Les agradezco muchísimo esta compañía todos los lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Musical Mente. Muy bien, y el día de hoy les he traído un tema que habla un poco de cómo a veces los seres humanos tenemos una conducta ambivalente con respecto a qué cosa es lo más importante. Si lo más importante es la salud y el bienestar de todos o el individualismo y la sensación de que sólo el poder económico puede dar la felicidad. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar del tabaquismo, que en realidad, como ven ustedes en el anuncio, es una muerte programada. No hay ninguna sustancia en el mundo con la cual tengamos tanta seguridad que al consumirla por lo menos va a disminuir nuestra expectativa de vida y en esa medida también la muerte. Sin embargo, es una sustancia que se vende libremente, que está aprobada socialmente y que en ese proceso hemos intentado poder dar alternativas saludables a pesar del consumo, como por ejemplo, restringir los lugares donde se consume tabaco o evitar que se haga en lugares públicos, cerrados. Pero en realidad esto claramente no ha funcionado. No, porque les cuento. Miren ustedes, para que tengan una idea clara de lo que les quiero decir. En el mundo, en este momento, hay aproximadamente 1140 millones de fumadores activos hoy, 2022. ¿Saben cuántos habían en 1990? Habían mil millones. O sea que los fumadores han aumentado. 140 millones. ¿Qué les parece? Díganme entonces si las estrategias que estamos utilizando para que en la medida de lo posible se deje de fumar son realmente efectivas. Claramente no lo son. Y yo creo que quienes manejan este tema lo saben. ¿Y por qué se mantiene este producto circulando a nivel mundial? Porque lógicamente hay un interés económico en mantener este proceso que claramente genera conductas adictivas. Pero además daño en todo el organismo. No hay ningún órgano del ser humano que no sea afectado por el tabaco. Ninguno. Y sin embargo, se consume. ¿Por qué? Porque saben ustedes que el tabaco tiene como principio activo fundamental la nicotina. Y la nicotina es una sustancia altamente adictiva. Tan adictiva que uno puede convertirse en un fumador adicto solamente en dos semanas de consumo. Y puede tener síntomas de abstinencia solo en dos semanas de consumo. Imagínense ustedes. Quienes. Quienes tienen la mala suerte de ser fumadores y han intentado dejar de fumar no me dejarán mentir. La abstinencia es tan terrible que es muy muy complicado que uno sin ayuda y por decisión propia deje de fumar. Obviamente hay excepciones a esa regla. Conozco personas que lo han logrado. Pero justamente son notables porque son excepciones. Porque usualmente no funciona. ¿Qué les parece? Y ahí estamos. ¿Cómo podemos hacer en realidad para evitar las consecuencias del consumo de tabaco? Obviamente no fumar. Pero el no fumar representa claramente el no iniciar el consumo. Porque ustedes no se van a enterar de la proclividad a hacer una dependencia al tabaco si es que no empiezan a fumar. Yo conozco mucha gente que empezó a fumar, empezó a fumar diciendo, no, yo no tengo conducta adictiva, a mí no me va a pasar. Yo fumo de vez en cuando. Y hoy son ácidos, fumadores crónicos, con enfermedades crónicas, justamente como efectos secundarios al consumo del tabaco. Por eso el tema de hoy es tabaquismo, la muerte programada. Estoy seguro que ustedes van a tener interés en el tema, tanto los que fuman como los que no fuman. Y estamos atentos a sus llamadas al 512-6161. Y por supuesto en el Facebook nos pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, por los datos que les acabo de dar, ustedes claramente pueden darse cuenta que efectivamente el tabaquismo es un serio problema de salud individual y de salud pública. Porque comprenderán, comprenderán claramente que si tenemos esta cantidad de fumadores que van a ser enfermedades crónicas, entre ellas, por supuesto, cáncer, van a necesitar de los servicios del Estado, los servicios de salud para poder ayudarlos, ¿no es cierto?, a enfrentar estas enfermedades. Por eso que no solamente es un problema individual, es una carga pública. ¿Se dan cuenta? Es como lo que pasa con el coronavirus, ¿no? Hay gente que dice, yo no me voy a vacunar. Y bueno, uno dice, basado en el derecho individual, bueno, si no se quiere vacunar, ¿qué vamos a hacer? Pero el no vacunarse, ¿qué representa? Representa ser portador y contagiar a otros. Entonces, no es un problema individual, es un problema de salud pública. Exactamente lo mismo pasa con el consumo de tabaco y son cosas que tenemos que tomar en cuenta. El consumir tabaco no solo daña al que lo consume, daña a la sociedad en la cual consume. Esa es la razón por la cual es importante tomar este tema en serio. Entonces, se calcula que en el mundo el tabaco causa 8 millones de muertos al año, 8 millones de muertos al año, según la Organización Mundial de la Salud. Y miren ustedes, está claramente relacionada la muerte por COVID en relación al consumo de tabaco. Es decir, que la probabilidad de morbilidad y muerte por consumo de tabaco es mayor cuando uno se contagia del COVID-19. Claro, el tabaco va a incidir en primer lugar sobre el aparato respiratorio y el COVID tiene este órgano como preferencia para generar daño. Entonces, miren en la contingencia que estamos ahora. Este número de muertos por tabaquismo va a aumentar, por supuesto, con el COVID-19. Muy bien, entonces, como les decía, la dependencia al tabaco se desarrolla muy rápidamente y las consecuencias graves, ¿qué cosa incluyen? Muerte prematura asociada a enfermedad cardiovascular, el cáncer de pulmón y muchos otros tipos de cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros trastornos. Ustedes pueden darse cuenta claramente en un fumador crónico cuáles son los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es que en altas cantidades, por tiempos prolongados, van a comenzar a tener una tos crónica. No sé si ustedes van a sentir claramente la flema que circula por el aparato respiratorio en esta tos, una voz característica que muestra claramente daño del aparato orofaringeo. Y pueden ustedes reconocer claramente al fumador. El tabaco, ¿por qué se utiliza? Les cuento, el tabaco tiene unas peculiaridades gracias al principio activo que es la nicotina. La nicotina es una sustancia que actúa sobre un neurotransmisor que se conoce como acetilcolina. La acetilcolina tiene dos tipos de receptores. Los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Y es juntamente sobre estos receptores nicotínicos que actúa la nicotina. ¿Y qué genera? Justamente cuando se consume. Al estimular el sistema colinérgico, el paciente se siente más en alerta. Siente que mejora su atención y su concentración. Siente que su memoria funciona mejor. Además, genera un proceso de ansiolisis. Se siente mucho más tranquilo. ¿No es cierto? Y además, se siente animado cuando consume esta sustancia. Y entonces, todas estas características hacen del fumar una sensación clara de placer. Por eso que por muchos años, el fumar era parte también de la intelectualidad. Porque era común encontrar escritores, músicos, autores que fumaban justamente combinado con café para tener estas sensaciones de placer y de creatividad. Y entonces, por muchos años, es más, era elegante fumar. Daba estatus fumar. Pero hoy, después de toda la historia de la humanidad en relación al consumo de tabaco, nos hemos dado cuenta que justamente es un asesino silente. Y hay mucha gente que muere por el tabaquismo sin asociar esa muerte con el consumo de tabaco. Cuando en realidad es la causa más importante. Entonces, como ustedes saben, el tabaco a menudo se fuma. Principalmente en forma de cigarros. Y fumar cigarros es la forma más perjudicial del uso del tabaco. Sin embargo, tengo que aclarar que todos los productos de tabaco, todos contienen carcinógenos y otras toxinas. Todos. ¿Cómo lo consuman? Cigarro, pipa, tabaco masticado. Todos tienen cancerígenos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Porque no vayamos a entrar a la fantasía de No, yo mastico, no hay problema. Yo fumo mi pipa, hay menos combustión. No, 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 no. Eso no es verdad. Ya. Hasta los productos de tabaco sin humo no son alternativas saludables. Estamos de acuerdo. Y se los digo, mis queridos oyentes y quienes me están viendo a través del Facebook se los digo con todo cariño. Se los digo sabiendo que va a haber personas que no les va a gustar esta temática. Pero les aseguro no hay ningún estudio, no existe ninguna consideración en relación a cuánto daño puede producir el tabaco. ¿Cuáles son los factores de riesgo para consumir tabaco? Primero, el sexo masculino. ¿No es cierto? Los hombres consumen más tabaco que las mujeres. El segundo factor de riesgo son los adultos jóvenes. Y miren este dato qué importante es. Se ha calculado que el 90% de los fumadores crónicos empezaron a fumar antes de los 18 años. Entonces, ser joven es un tremendo factor de riesgo para el tabaquismo. ¿Por qué? Porque como el tabaquismo está asociado a la sensación de placer y en la edad pre-adolescente, adolescente se busca el placer como una alternativa propia de la adolescencia. El cigarro puede ser un vehículo inmediato y como les he comentado anteriormente uno puede entrar en dependencia a los 15 días de consumo. Esa es la razón por la cual si ustedes me hablan de cómo prevenir el consumo de tabaco es evitar que los muchachos, que la gente joven consuma tabaco tempranamente. Recuerden ustedes, la propaganda del tabaco siempre es la misma, ¿no es cierto? Son usualmente hombres con una imagen de éxito, de éxito en general, económico, social, fumando. Y esa adjudicación al fumar con un estatus determinado también es falsa. Pero es una forma clara, ¿no es cierto?, de intentar posicionar al cigarro como una forma de estatus. Esa es probablemente una de las razones más importantes por la cual es más riesgoso o es más frecuente fumadores en el sexo masculinos y por supuesto en adultos jóvenes. También es más riesgoso en población de personas bisexuales o transexuales es más común el consumo de cigarro y esto probablemente esté asociado también con la circunstancia en sociedades más rígidas donde las conductas que están relacionadas con estas condiciones pueden producir ansiedad. También se ha visto que un factor de riesgo es la discapacidad, el bajo nivel educativo, el bajo nivel económico, las enfermedades psiquiátricas. Les digo, por experiencia está claramente demostrado que por ejemplo los pacientes con tanéuticos de esquizofrenia consumen altas cantidades de tabaco. Además, está expuesto a los familiares y compañeros fumadores. La publicidad y el mercadeo justamente lo que les decía en forma impresa, en línea y en el punto de venta de las tiendas junto con escenas de uso de tabaco en películas o videojuegos son factores de riesgo como les digo muy, muy importantes. Es interesante porque ustedes han visto que se ha usado una estrategia de marketing para disminuir el consumo de cigarro y entonces ustedes ven en la cajetilla que hay una foto de un cáncer de labio por ejemplo que claro, se ve horrible pero cuál es la paradoja que uno va a comprar la caja del cigarro en un stand donde hay jóvenes felices en la playa, en la piscina, en autos de alta gama fumando y entonces la imagen resulta claramente siendo irrelevante ante el futuro prometido fantasioso de el éxito asociado al cigarro ¿se dan cuenta? Y la ineficacia se les acabo de demostrar hoy hay 140 millones más fumadores que en el año 1990 entonces ¿cuáles son las formas de consumo del cigarro? Tenemos del tabaco perdón tenemos cigarros y pipas ¿no es cierto? Pero ambos tanto los cigarros como las pipas están asociadas a enfermedad cardiovascular y cuando decimos enfermedad cardiovascular estamos hablando que dentro de ese espectro están los accidentes cerebrovasculares lo que la gente conoce coloquialmente como derrames cerebrales ¿no es cierto? y los infartos al miocardio los infartos cardíacos de hipertensión arterial la arteriosclerosis que producen serios problemas de circulación todo esto corresponde a enfermedad cardiovascular por supuesto como les había señalado anteriormente hay hay un proceso pulmonar obstructivo crónico que genera dificultades en el ejercicio en la actividad física por supuesto que las enfermedades periodontales ¿no es cierto? la pérdida de los dientes por la presencia del tabaco el cáncer de la cavidad oral del pulmón de la laringe del esófago del colon y del páncreas ¿no? yo he tenido pacientes formadores crónicos con cáncer de colon y no asociaban el cáncer de colon con el consumo de tabaco hasta que el facultativo ¿no es cierto? el médico su médico su gastroenterológico probablemente usted haya debutado con este cáncer de colon por su consumo de tabaco otras formas de consumo entonces son también hay me olvidaba de decirles hay un factor bien importante con respecto al tabaco que la gente no toma en cuenta y es que el tabaco interacciona con muchos fármacos le quita eficacia a los fármacos porque el tabaco va por una vía metabólica hepática que se conoce como citocromo 2 a 6 que es el camino común de metabolismo de otros fármacos como por ejemplo antiarrítmicos antihipertensivos antipsicóticos los fármacos que se usan para la esquizofrenia por ejemplo los antidepresivos y entonces a veces uno está tratándose una enfermedad determinada y no responde al tratamiento farmacológico ¿no? y no repara en que probablemente el consumo del tabaco sea lo que le está quitando eficacia a los fármacos que están tomando se dan cuenta son cosas que no asociamos pero que están estudiadas que están claramente demostradas sin embargo cuando uno tiene una dependencia una sustancia tiende a darle más importancia a la lectura de las cosas entre comillas aparentemente buenas y no hacerle caso a las que no lo son ¿no? con frases como no lo que pasa es que el doctor quiere que al dejar el tabaco pues yo tenga que ir donde él porque me va a tratar la depresión o no yo lo uso para no aumentar de peso porque efectivamente una de las consecuencias del consumo del tabaco es la pérdida del apetito por ejemplo ¿no? pero claro me voy a voy a morirme fitness con un cáncer de colon ¿qué les parece? pero delgado si me va a ver bien si me va a ver bien elegante en el ataúd ¿qué les parece? ahora están de moda los cigarros electrónicos ¿no es cierto? ¿qué son los cigarros electrónicos en realidad? son dispositivos que consisten en una batería y un cartucho que contiene un atomizador para calentar una solución que contiene propil en glicol glicerol y por lo general nicotina no siempre pero por lo general nicotina lógico no hay combustión no hay la combustión que se produce al fumar cigarros o pipas no hay combustión y esto efectivamente le quita en mucho de lo nocivo a este proceso de fumar el aerosol para cigarrillos electrónicos tiene partículas ultra finas que pueden inhalarse profundamente en los pulmones claro porque el aerosol que contiene saborizantes como el diacetilo no es cierto que es un químico que está relacionado con la enfermedad pulmonar grave miren ustedes claro pero uno cuando está con su cigarro electrónico está vapeando no está pensando en eso toda sustancia exógena que entre hacia los pulmones que no tenga relación con su fisiología y su funcionamiento siempre es dañina y miren que se pone para darle sabor más bien al aerosol sin embargo tiene un efecto cancerígeno por eso hay que tener conciencia y mucho cuidado con lo que estamos decidiendo hacer tienen compuestos orgánicos volátiles que pueden causar cáncer como metales pesados el aerosol tiene níquel estaño plomo claro menos que en el cigarro es verdad pero lo tiene vean ustedes en Estados Unidos el centro de prevención de control de enfermedades ha descubierto y ha descrito lesiones pulmonares asociadas al uso de cigarros electrónicos y productos relacionados con el vapeo que les parece y hasta el año 2020 ha habido más de 2800 hospitalizaciones y 68 muertes en Estados Unidos por este uso pero vean además se usa el vapeo también para consumir tetraído cannabinol el THC y se ha visto claramente que cuando uno vapea con THC la posibilidad de generar este síndrome pulmonar y morir es más alta que les parece pero claro alguien dirá no es que el doctor Fernández está contra la marihuana no ves que es un producto natural como yo siempre le digo a mis pacientes el curare también es natural pero mata en 40 segundos estamos de acuerdo la otra forma de consumir es a través de masticar e inhalar el tabaco por la nariz los fumadores pasivos por ejemplo y se ha podido establecer que quienes mastican el tabaco o son fumadores pasivos también tienen riesgo de trastornos cardiovasculares se acuerdan lo que anotamos anteriormente accidentes pseudovasculares infartos al miocardio etcétera trastornos orales por ejemplo cáncer o recesión gingival gingivitis periodontitis y sus consecuencias escuchenme bien masticar e inhalar tabaco y ser un fumador pasivo genera un riesgo grave de teratomía genicidad en las gestantes una gestante no puede ser una fumadora pasiva si su esposo fuma a la calle a fumar no hay otra alternativa entonces las formas pueden ser diferentes algunas menos riesgosas no pero en realidad nos siguen poniendo en esta condición que les acabo pueden señalar no es muy conocido que la gente que cosecha el tabaco no es cierto puede masticar el tabaco o pueden de alguna forma absorberlo por la piel y produce una enfermedad que se conoce como la enfermedad del tabaco verde que también es tóxica entonces en realidad cualquier forma en que este producto entre puede ser en realidad una dificultad tenemos una primera llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes doctor Fernández si Carlos Martán si Carlos cuénteme lo que está comentando respecto a la iniciación si de la persona que se vuelve fumadora yo quería que me responda algo si claro recuerdo yo cuando tenía 17 años que empecé a tener esas experiencias ya bueno yo he sido deportista también entonces cuando yo terminaba de semideporte ya después de repente me fumó un cigarro para conocer ¿no? pero siempre terminaba no terminaba el cigarro porque me mareaba claro me mareaba ajá y esas fueron las primeras experiencias ¿no? pero ¿a qué se vive ese cívico? perfecto perfecto Carlos excelente la pregunta excelente la pregunta carlitos gracias por llamar ojo un detalle un detalle más si años más tarde yo he sido fumador que fumaba dos casetías diarias estamos hablando ya cuando estaba con 40 años para elante y después he dejado de fumar o sea porque me propuse de fumar muy bien que vi una persona que se abogaba y hasta la fecha no fumo es no 30 años buenísimo 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 gracias muy bien justamente miren como Carlos puede anotar y acá está el detalle ¿no? Carlos nos dice yo he fumado dos cajetillas diarias de cigarro ¿no? hasta que decidí no fumar y lo dejé ¿no es cierto? eso que nos manifiesta Carlos que es extraordinario ¿no es cierto? no es lo frecuente es lo inusual y Carlos dice con propiedad es una cuestión de voluntad sí efectivamente es una cuestión de voluntad pero el tabaco produce un proceso un proceso de abstinencia tan alto que muchas personas no pueden dejar de fumar porque trasgrede claramente su voluntad entonces depende de también depende de cómo es cada individuo y hasta qué punto la dependencia le genera sufrimiento por eso mejor que fumar dos cajetillas de cigarro diarias y después decidís dejarlas es mejor no fumar ¿me entienden? es mejor no fumar yo estoy de acuerdo con que la juventud debe experimentar y debe ver claro por supuesto que sí ¿no? pero si nosotros no aprendemos de nuestras experiencias si el ser humano olvida su historia ¿no es cierto? siempre va a tener que probar y entonces todas aquellas cosas que han generado históricamente muerte ¿no es cierto? se va a tener que repetir para que una generación entienda que eso no se debe hacer cuando claramente la experiencia y la historia nos muestra que una costumbre determinada produce daño ¿me comprenden? entonces contestando la pregunta de Carlos ¿por qué la nicotina produce mareos? al principio es un efecto agudo de la nicotina generar mareos justamente porque al fumar la primera vez se estimulan estos receptores nicotínicos ¿no? que no están acostumbrados a esta sustancia y hay una hipersensibilización en ese momento una respuesta mayor de este neurotransmisor acetilcolina y la acetilcolina está relacionada muy muy relacionada con la sensación de estabilidad del individuo cuando uno estimula exageradamente la acetilcolina ¿no es cierto? produce el efecto contrario que es una sensación de mareo no que las cosas dan vueltas alrededor de uno sino que uno tiene una sensación de inestabilidad como que no está parado de manera adecuada y esto debe haber le pasado a Carlos porque debe haber fumado muy de vez en cuando al principio ¿no? y ha tenido efectos agudos con el consumo crónico este efecto desaparece ¿no? y ya vienen las otras complicaciones que les acabo de señalar ¿no es cierto? entonces ya hemos entendido qué es lo que pasa con la nicotina cuál es el el mecanismo de acción a través de este neurotransmisor acetilcolina y la acetilcolina está muy relacionada con otro neurotransmisor que es la dopamina que hemos conversado anteriormente que es el neurotransmisor del placer y entonces sí pues como dice la canción fumar es un placer ¿no? ¿qué nos va a matar en el tiempo? así es es una cuestión de elección ¿no? que es bueno para mí que es bueno para mi salud muy bien en realidad la nicotina produce dos tipos de dependencia una dependencia psicológica y una dependencia física la dependencia psicológica está en relación a que fumar como les había dicho genera una sensación de atención de concentración y de memoria adecuadas en segundo lugar como les digo tiene un efecto ansiolítico importante genera contento y placer ¿no? y es difícil pues renunciar a estas sensaciones cuando se tiene al lado ¿no? un producto que me lo puede proporcionar de inmediato sin que yo haga ningún esfuerzo para transitar por esas sensaciones entonces ¿qué pasa? comienzo a olvidarme de que hay estímulos ambientales que son potentes estimuladores de placer y que son naturales ¿no es cierto? el estar con el ser querido el tener una conversación agradable ¿no? la sensación de suficiencia en el trabajo la sensación de los logros personales una buena comida ¿no es cierto? esos son los placeres naturales el ser humano está hecho justamente para sentir placer por todas aquellas conductas que mejoran su supervivencia reproducirse alimentarse hacer ejercicio pero cuando reemplazamos toda esta posibilidad de sentir placer por un estímulo artificial que resulta siendo la nicotina lo que hace el cerebro es desaprender las formas de sentir placer con lo cotidiano y comienza a aprender que la única forma de sentir placer es con la presencia de la nicotina se dan cuenta y entonces se genera un proceso que se llama tolerancia cada vez necesito fumar más para poder sentir placer y entonces tenemos fumadores que como Carlos nos había manifestado llegan a fumar dos cajetillas diarias o sea fuman todo el día ¿por qué? porque basta que a una pausa sienten esta sensación de falta de placer falta de atención concentración etcétera y entonces vuelven a fumar se dan cuenta entonces hay que tener esto en cuenta hay una dependencia psicológica que como les digo a las dos semanas se puede presentar ¿no es cierto? y además hay una dependencia física y la dependencia física ¿no es cierto? está relacionada con el retiro abrupto de este neurotransmisor perdón de esta sustancia que es la nicotina que estimulaba el neurotransmisor acetilcolina de pronto saco la nicotina mi cerebro había aprendido que la única forma de sentir placer es con la nicotina la saco abruptamente esperando que la acetilcolina haga lo que tenía que hacer pero ya perdió pues su capacidad porque no se acuerda y entonces el recordar del cerebro sobre como sentir placer sin nicotina demora y eso como se conoce como abstinencia pero no solamente se da en el cerebro también se da en el resto del cuerpo porque la acetilcolina es un neurotransmisor que regula el funcionamiento de los órganos internos el aparato cardiovascular el aparato respiratorio el trato gastrointestinal y entonces voy a tener molestias físicas importantes y me va me va a ser muy complicado poder dejar de fumar estamos de acuerdo entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta hay que tener previsión conocer antes de hacer esa es la idea de este programa que ustedes tengan conocimiento para que en muchas ocasiones no haya necesidad de probar para ver cuando los estudios y la experiencia nos muestra que claramente es dañino tenemos otra llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes doctor Fernández le saluda Henry hola Henry cuéntame muy bien gracias gracias y le tengo acá una pregunta pregúntame relacionado con el hábito de fumar yo tengo amigos amistades que también han fumado desde que terminaron el colegio y a pesar de que ya ahora después de muchos muchos años con ese hábito pasaron al cigarrillo electrónico entonces ya dejaron el cigarrillo de forma en forma de combustión entonces ya se encuentran actualmente con 0% de nicotina y prácticamente ya piensan dejarlo pero algunos de ellos dicen si pero de vez en cuando un cigarrito a la semana o cada 15 días no hace daño que no se cuanto entiende entonces me da la impresión como que quieren engañarse yo quería preguntarle su opinión al respecto correcto Henry excelente pregunta gracias bueno Henry ha descrito un fenómeno que es muy común también entre los fumadores que es lo que se conoce como fumadores duales un fumador dual es el que fuma fuma tabaco ¿no? y lo alterna con este un cigarro electrónico tabaco cigarro electrónico tabaco cigarro electrónico a ver siendo justos si el cigarro electrónico hace que la frecuencia de consumir tabaco disminuya bueno es más saludable que solo consumir tabaco definitivamente es menos malo es lo que quiero decir ¿no? ahora si el fumador dual fuma tabaco y eso no impide y además usa cigarro electrónico y eso no disminuye su conducta de fumar el tabaco entonces pasa lo que dice Henry pues es un engaño es un engaño a niños porque en realidad el consumo continúa y el daño continúa y no hay la forma de tener ese daño claramente ¿no? entonces eso es mi querido Henry los llamados fumadores duales ¿no? se usa como método también usar el cigarrillo electrónico para dejar de de fumar tabaco por supuesto ¿no? y a veces funciona a veces no ¿no? pero es una metodología también que se usa para dejar de fumar tenemos otra llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto aló doctor los saluda Mari Carmen hola Mari Carmen ¿cómo estás? ay que suerte haber encontrado Líneas que bueno doctor para saludarlo gracias gracias Mari Carmen el año pasado he querido comunicarme con usted a fin de año para agradecerle infinitamente todo el bien que me está haciendo su orientación psicológica mi mente está funcionando mejor que antes estoy sobreviviendo el problema de mi hija como le conté otra vez si, 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 si que está muy delicada con cáncer y con paz de las piernas este año no he caído en depresión gracias a usted ay que linda gracias doctor gracias Mari Carmen agradecida doctor con usted gracias Mari Carmen como le repito fue el mejor regalo que recibí en el año porque una gran persona usted es un gran doctor verdaderamente estamos muy agradecidos y que bueno que nos sigue acompañando porque tenía temor de que ya no lo iba a escuchar aunque quisiera conocerlo doctor doctor yo tengo me encontraron hace como 10 años fibrosis pulmonar ajá ¿no? entonces doctor bueno yo he sido fumadora pues estuve en la universidad en el internado en las noches sobre todo que no había mucha labor en la maternidad fumábamos con los internos ¿no? en ambientes cerrados por supuesto como destilada ¿no? ajá como usted dice que fumar es un placer y también era una elegancia de la época sí doctor yo le dije al médico que yo me he criado en el campo donde se cocina con leña ¿no? desde los 2 años hasta los aproximadamente 14 años entonces esas cocinas estaban cerradas ¿no? las puertas las ventanas ¿no? sí, sí, sí con el fuego constante de leña porque se criaba cuyes y los cuyes necesitaban pues el calor de la cocina ¿no? y el humo decían los criadores ¿no? cree usted también que eso influya claro, claro bueno ahora me han hecho nuevamente el chequeo y me dice el neumólogo que felizmente no está avanzando excelente qué bueno qué bueno qué bueno Maricame ¿qué cosa lo que influye para que aumente la fibrosis acabo de cumplir 88 años la semana pasada después de navidad y muchas gracias doctor gracias Maricame un abrazo bueno bueno a Maricame le voy a decir algo que es que es sincero cuando sea grande quiero ser como ella miren la vitalidad que tiene con la edad que tiene en realidad la alegría de vivir y el estar conectados y el estar siempre mirando las cosas de manera positiva disfrutando las cosas que tenemos más que estar extrañando las que no hacen que uno tenga una vida más plena y por supuesto viva más ¿no? miren ustedes Maricame tiene fibrosis pulmonar y no está avanzando y claramente ese no va a ser un problema para Maricame si sigue con sus costumbres saludables ¿no? como ella me decía ha cambiado su vida está reuniéndose con sus amigas viaja hace ejercicio todo eso Maricame es fundamental te aseguro que esa fibrosis probablemente sea tu compañera pero no sea maliciosa contigo si es que tú sigues con estas buenas costumbres por supuesto que sí te mando un abrazo y que pases un que este 2022 sea extraordinario para ti para todos los que nos escuchan vean ustedes para que no no este ser ingrato voy a contestar algunas preguntas del Face que tengo acá ya bueno Mariela nos saluda nos desea feliz año Miriam Sánchez también muy buenas tardes doctor Pilar también nos saluda nos desea feliz año Mireli nos dice buenas tardes doctor que de cierto es cuando se dice que el humo del tabaco hace más daño al que está al lado del fumador que al mismo fumador o es un mito ¿no? en realidad Mireli no lo es ¿no? yo te podría decir que el fumador pasivo tiene un riesgo muy parecido al fumador activo en los riesgos del consumo del tabaco porque lo que están inhalando es directamente la combustión ¿no? directamente la combustión y es todo esto como les decía el humo con todos estos contenidos cancerígenos al entrar por la vía respiratoria puede generar mucho daño Hortensia nos saluda por supuesto por el feliz año y nos dice algo que es muy cierto y yo puedo compartir esto contigo Hortensia el aroma del tabaco es agradable ¿sí? efectivamente pero es engañoso ¿no? cuidado no todo lo que se ve y lo que brilla es oro para la salud de cada individuo mi querida Elsa nos comenta también doctor buenas tardes yo fumaba y tomaba mucho por sentirme segura y aceptada en el grupo en mi juventud pero ahora ya con años encima tengo aberración por el alcohol y cigarro gracias a Dios estoy de acuerdo contigo en el hecho de que hay que dar gracias a Dios por supuesto pero también hay que darle gracias a tu fuerza de voluntad ¿no? al haber podido darte cuenta de que la aceptación social es en realidad un proceso que está sumamente relacionado con cómo te sientas tú contigo misma para que uno sea aceptado socialmente primero tiene que pasar por la experiencia de que uno mismo se acepte a uno ¿por qué? porque si uno no hace eso siempre le adjudica a los demás la responsabilidad de que uno sea aceptado cuando en realidad depende de uno y la condición más importante es que uno se acepte como es y que uno se sienta agradecido por cómo es y que si hay algunas cosas que corregir bueno se corrijan pero va a depender de uno ¿cuánto podría ser aceptado? generalmente cuando uno tiene problemas de habilidad social o tiene problemas de seguridad en la interrelación es porque uno mismo tiene prejuicio con relación a cómo es uno y entonces hay que ser transparente en eso hay que tener la capacidad de poder saber cuáles son las virtudes cuáles son las ventajas cuál es qué es lo atractivo de estar conmigo mismo para poderlo transmitir al otro y si logro captar que hay algunas dificultades propias de mi personalidad que pueden afectar justamente la relación con el otro ser consciente de eso y tratar de llevarla por una vía que sea más empática más agradable y si no tratar de encontrar el origen del porqué de esa conducta pero si no trabajamos nosotros primero difícilmente les aseguro vamos a tener entre comillas habilidades sociales tenemos otra llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto aló buenas tardes cigarrillos cigarrillos inca inca sin filtro unos sin filtro y nos dejaba el cigarro o sea dejaba su cenicero para que nosotros lo limpiáramos pero con mi hermana la segunda nos escondíamos y fumábamos esa colillita que quedaba ese pedazo que quedaba y lo fumábamos escondía de mi mamá para que no se diera cuenta ni mi papá bueno se enteraron cuando ya hemos sido mayores que les hemos contado pero mi inquietud yo cuando ya adolescente íbamos a las reuniones y quería fumar con mis demás amigos y cuando fumaba me temblaba la mano entonces ya no me había muy elegante que me tiemble la mano entonces yo solita tuve que dejar de fumar porque me daba roche ver que por más que trataba de que no me temblara me temblara eso que tiene que ver tiene que ver con lo que fumé de chiqui de niñita porque tenía 3 años cuando fumé con mi hermana que ella me llevaba tendría 8 correcto perfecto gracias buenísima pregunta a ver miren ustedes yo les había dicho que la acetilcolina es un neurotransmisor que no solamente regula la alerta la vigilancia la asignación de placer sino también regula el funcionamiento de los órganos internos pero también regula el funcionamiento o la programación perdón y el funcionamiento del músculo voluntario ¿qué les parece? la acetilcolina es la que permite la contracción muscular para poder mover voluntariamente por lo tanto también regula el movimiento fino entonces uno de los síntomas agudos del consumo de nicotina justamente es el temblor distal entonces lo que Rosario ha experimentado es justamente un consumo agudo de la nicotina que ha generado un temblor en las manos y eso es propio de la sensibilidad de cada uno más bien Rosario hay que darle gracias a Dios que te temblaron las manos y no te enganchaste en el consumo porque efectivamente eso iba a ser un problema pero no tiene que ver por lo que consumiste de pequeña sino más bien por la sensibilidad que tiene tu sistema colinérgico ante la influencia de sustancias externas como la nicotina excelente pregunta muy bien tenemos otra llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto aló buenas tardes doctor le saluda Julio Julio feliz año nuevo Julio me imagino que para llamarme te has puesto algo amarillo no cierto claro doctor tengo el polo amarillo muy bien no por tu hígado sino por tu ropa cuéntame Julito que gusto escucharte si doctor igualmente que gusto bueno interesante todos los datos que nos ha brindado sobre el consumo de tabaco sobre todo lo que mencionaba sobre los antidepresivos antipsicóticos muy útil y me hace recordar a lo que me decían a mí por el centro de rehabilitación donde estaba claro me decía que el centro de Ñaña de la Galizán es el primer centro que es el libre de tabaco antes de eso los pacientes psiquiátricos andaban con sus cigarros pero después se descubrió que los peligros de fumar y también no solo los peligros como el cáncer sino también cuando uno adquiere una adicción tiene que tener una abstinencia total así es no solo de la sustancia de apego sino también de esto ya sea de café cigarrillo tabaco totalmente de acuerdo me decían que para dejar de porque la adicción también tiene que dejar todas las sustancias por supuesto café tabaco voy a aprovechar tu intervención Julio gracias por llamar el centro al que se refiere Julio es el el centro de Ñaña del hospital Hermino Valdizán que fue mucho tiempo comandado por un extraordinario psiquiatra que fue el doctor Rafael Navarro Cueva que descanse en paz que dejó una enseñanza y una experiencia en el tratamiento de las dependencias muy sólida muy importante no solamente en el Perú sino también en Latinoamérica mis saludos desde acá mi estimado doctor Navarro ya nos encontraremos por supuesto entonces ah solamente el cita nos dice muy buena frase morir y que me vea elegante en el ataúd nos dice el cita es una buena metáfora para recordar no vean ustedes Julio nos comenta nos manda saludos Julito también un saludo desde acá de la radio desde San Martín desde Tarapoto nos dice cómo podemos enviar o enseñar a nuestros hijos pequeños que no deben consumir cigarros es una buena pregunta Julio probablemente lo primero que hay que hacer es el ejemplo o sea no fumar es una buena forma de decirle a nuestros hijos que no deben fumar porque no tienen la experiencia de verlo en la casa difícilmente esa conducta se va a reproducir pero si es verdad que la compañía de las personas que lo acompañan en los procesos de socialización otros adolescentes por ejemplo pueden inducirlo a ese proceso entonces la comunicación va a ser fundamental porque como va a ser Julio una conducta nueva para tu hijo y tú tienes un buen canal de comunicación él te va a preguntar papá estuve con mi amigo me ofreció esto yo no 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 sabía si aceptarlo o no que me recomiendas que me aconsejas entonces Julio toda tu experiencia tu amor tu buena voluntad y tu asertividad la aplicarás para explicarle a tu hijo que no hay necesidad de probar para saber que daña cuando claramente se conoce que daña y que es mejor que no inicie el consumo menos a su edad porque hay grandes probabilidades de que se enganche en ese consumo y después sea muy muy complicado poderlo resolver entonces Julito esa es mi recomendación no no hay nada que hacer y ustedes tienen que darse cuenta que que en todas nuestros en todos nuestros programas siempre llegamos a la misma conclusión vean ustedes y miren si ustedes me preguntaran Alberto cuál es la mejor forma de prevención en salud mental y sin lugar a dudas es como los niños en sus primeros años se vinculan con sus cuidadores con los padres con los hermanos porque una comunicación saludable una empatía resulta siendo un pegamento flexible para que uno pueda afrontar todas estas dificultades y pueda tener respuesta a lo desconocido y tenga la posibilidad de poder acudir a sus familiares a preguntarles mira ha pasado esto me han ofrecido esto qué debo hacer en relación a esto eso no significa que ustedes le quiten voluntad de hacer no significa que nuestros hijos tengan la posibilidad de poder de alguna u otra forma identificar qué cosa es peligrosa y qué cosa no lo es y si hay un error nosotros poderlo corregir conjuntamente con ellos en equipo con esta como les digo posibilidad empática que nos hace mucho más felices nos hace una familia sólida y una sociedad sólida eso es lo que quería decirles terminando el día de hoy escuchenme bien escuchen bien quieren tener un maravilloso 20-22 como se dice ahora es muy simple no miren de lejos a quienes los aman miren los de cerca aprecien lo que tienen primero valoren lo que tienen antes de ir a buscar más primero valoren lo que tienen y les aseguro que van a darse cuenta que no hay nada que tenga más valor que la salud y la familia todo lo demás se puede conseguir se los aseguro les mando un fuerte abrazo les deseo un maravilloso 2022 vamos todos juntos con objetivos comunes a buscar el bienestar no esperemos que otros hagan las cosas por nosotros nosotros tenemos capacidad de hacer nosotros tenemos capacidad de crear nosotros tenemos capacidad de construir y hacia eso nos debemos dirigir con la familia con la sociedad con el país les mando un fuerte abrazo y que tengan un maravilloso año nuevo con la familia con la familia